¿Ya crees? ¿Por qué se ha parado allí? ¡Se quemó toda la pista! ¡Guau! ¡Ah, no, este que viene ahí atrás! Pero ahora está allí, a mesa puesta, le lavan la ropa, le dan la comida... ¡Oh, tío! Porque el otro se ha ido brillado. Si no, Carmelo va a estar aquí hasta el año próximo con el micrófono... Me la cambió para salir al campus, claro. Es normal aquí y tal... Y Nami lo hizo, o lo hizo. Yo no sé si lo iba a hacer, porque Nami el parrita iba a hacer otro allí... Y se quedó sin gente... Los campos a los españoles ya no funcionan, ¿y yo? Mira, yo, por ejemplo, en diciembre, enero, febrero y marzo... Con los campos de Daniel... Cada 15 días... Cada 15 días... Cada 15 días... 50, 60 alemanes incluidos. Alemanes, españoles ni uno. Pero, pero es lo que hay. Aquí tengo dos al 260... Rubén Ramón González... ¡Don Rubén! Y yo voy a coger al... Mira a la derecha... Lo llevo, bueno, lo ayudo... Una imagen exclusiva... ¡Ahora te veo! ¡Ole! Está la magnética... ¡Ahora te veo! Está la magnética... ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.